Ya nosotros hemos hecho el trabajo de ir afuera, ahora tienen que ir hacia adentro. La Biblia dice que no puede ser un neófito, porque el neófito está carente de información. Pero los evangélicos también tienen interés en la política. Antes los cristianos evangélicos no tenían la costumbre de opinar, incluso de votar en las elecciones. ¿Qué ha llevado a este cambio de que ya el evangélico opina hasta de política? ¿Y qué pasaba en esa época que la iglesia era tan conservadora en este tema? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, que había una cierta indiferencia hacia el negocio político de parte de los evangélicos. O sea, nosotros entendíamos que eso era inmiscuirse en las cosas del mundo. Pero la experiencia, los procesos fueron haciendo pensar al liderazgo evangélico de otra forma. Por otro lado, los políticos nos veían de lejos y no nos hacían caso porque éramos pocos. Pero luego las cosas fueron cambiando. Y actualmente las iglesias, en cada iglesia se puede hacer un colegio de abogados, un colegio médico, un colegio de ingenieros, etc. Porque somos muchos y porque estamos adelantados. Entonces ahora ellos también tienen interés en los evangélicos, pero los evangélicos también tienen interés en la política. Con tu voto o sin tu voto gana uno. Tú no te metes en política, pero alguien que no sirve o que sirve poco se mete en política, gana. Elabora leyes y tú tienes que cumplir las leyes que él hizo. Entonces es un negocio para perder solamente. ¿Qué característica puede tomar en cuenta un cristiano para elegir un candidato? Lo que nosotros recomendamos, porque la gente es libre de tomar en cuenta lo que quiera, pero nosotros, como parte del liderazgo evangélico, lo que hacemos es recomendar personas, o sea, que se fijen en los valores, en la trayectoria de esa persona. Porque una persona no va a cambiar de la noche a la mañana. Y hay personas que su vida ha sido un desastre moral, han hecho malos negocios, han sido corruptos. Entonces yo no voy a votar por una persona que yo sé que sirve muy poco. Entonces les recomendamos a la gente no fijarse tanto en los partidos políticos, en los colores de los partidos, sino en el personaje que llevan como candidato. Si esa persona reúne las condiciones que nosotros consideramos óptimas, no necesariamente tiene que ser evangélico, sino una persona que reúne las condiciones de moralidad, de valores cristianos, entonces nosotros votamos por esa persona. ¿Hay candidatos en la actualidad o precandidatos que reúnen esas condiciones que puede tomar en cuenta un cristiano? Sí, hay varios. Hay varios candidatos que no son evangélicos necesariamente, pero son cristianos. O sea, valoran el método cristiano y las enseñanzas bíblicas, aunque no le estén sirviendo a Dios como nosotros entendemos. ¿Y cuáles son esas personas que usted ve así? No puedo decir, porque todavía son proyectos lo que tienen. Y como no hay candidato todavía. Yo siempre he propuesto que todo aquel que va a desarrollar una labor de guianza para los demás, tiene que tener un buen nivel de preparación. Y entre las demás características que se derivan de ahí, debe ser una persona prudente. Una persona que tenga un buen nivel de prudencia. ¿Prudente en qué sentido? Porque esa palabra se puede englobar en muchas cosas. Entonces, para un gobernante, ¿qué sería ser prudente? La prudencia es saber en cada momento cuál es la participación mía como individuo, que es lo que voy a poner delante de los demás como individuo. Yo tengo que tener bien claro, si soy prudente, tengo que ser educado. También la ayuda ya puede ser económica, porque se sabe que las iglesias reciben ofrendas, diezmos, y eso no tiene que ver. ¿También eso se tomaría en cuenta para votar por un candidato? Bueno, la naturaleza humana es sensible. Por ejemplo, cuando a ti te dan algo y tú lo coges, a veces tú te sientes inclinada a agradecerle a esa persona por el favor que te ha hecho. Pero no necesariamente tiene que ser así. Por ejemplo, en el caso nuestro, particularmente, respetando lo que haya hecho otro ministro, en más de una ocasión se me ha ofrecido cosas y yo le he tenido que decir que sin compromiso. Si no hay compromiso político, yo acepto cualquier donación, cualquier ayuda. Pero si hay un compromiso político, entonces yo rechazo. Cuando la Biblia dice que a los gobernantes los pone Dios, a pesar de que nosotros somos los que ejercemos el derecho al mundo. Y si es un gobernante que viola los derechos humanos y los derechos fundamentales de una nación, ¿esto se podría decir también que fue la voluntad de Dios? Mire, en el Antiguo Testamento hay un texto que dice que el Señor Dios Jehová quita y pone reyes. Pero no puedo tomar yo ese texto para decir que todo el que gobierna Dios lo puso ahí, que eso es Dios que lo puso ahí. Nosotros tenemos que entender que a veces la posición rebelde de los hombres hacen que esto tengan gobernantes, que no era la voluntad de Dios. Ahora, yo debo asumir que de alguna manera un Dios que controla, que dirige todo, que maneja todo, dentro de su voluntad, permitió que eso fuera de esa manera. Hay candidatos que en el pasado o en la actualidad o pasados gobernantes que tenían o tienen las características que establece la Biblia del gobernante. Sí tengo que asumir que hay personas que cuando comenzaron se le vio la sencillez, se le vio la humildad, se le vio la nobleza. Pero en la ejecutoria sucedieron cosas que hicieron que yo no pueda sacarlo y mencionarlo y decirte tal o este o aquel. No obstante, yo creo que sí los hubo, hubo algunos que inspiraron nuestro voto, hicieron que nuestro voto fluyera. Pero mantenerse, haciendo las cosas correctamente. Pero sí, hay personas que tienen algunas características. ¿Cómo tienes, por ejemplo? Quizás, bueno, yo te puedo mencionar cuando comenzaba Leónel Fernández, cuando comenzaba Danilo Medina y Polito Mejía. Cualquiera de ellos tienen, tienen características, poseen características que yo no se la puedo, yo no se la puedo quitar y tirarla. Pero luego, entonces, están acompañadas de otras cosas que no me permiten mencionarlos y reverenciarlos porque me quedo corto en lo que la, se quedan cortos frente a lo que la palabra demanda o lo que la palabra es sí. La iglesia evangélica ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, tanto así que se ha convertido en uno de los principales sectores de conquista para los políticos. Lo lógico es que nosotros, como ciudadanos del cielo, pero también como ciudadanos dominicanos, incursionemos en lo que implica el desarrollo social, económico, moral y político de la República Dominicana. ¿Con qué no estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo con que un pastor deje el púlpito y deje su trabajo espiritual para dedicarse a la política.